El Ministerio de Obras Públicas realizó este miércoles una verificación de la estabilidad de los taludes de roca y la continuidad de los trabajos de protección en la carretera a Los Chorros. Los trabajos de esta carretera ya se encuentran en su tercera fase, la cual tiene una inversión de más de 525 mil dólares. Los trabajos de protección de taludes rocosos se llevan a cabo en el kilómetro 19.48 y el kilómetro 20 de la carretera a Los Chorros. La obra tendrá 130 metros de muro de concreto, barrera metálica, concreto lanzado, obras de drenaje, colocación de separadores centrales y señalización horizontal. Con imágenes y reportes de Susana Peñate, este es un informe de laprensagrafica.com.